Ya salió su avión, justamente lo recibieron ahí en Santa Cruz y como dices, con una sonrisa que nadie la va a quitar. Sí, y la mamá también contenta. Veamos. Estoy muy feliz, la verdad, por lo que he cumplido uno de mis años. Ismael ha disfrutado bastante en la ciudad de La Paz, pero ya lo extrañamos. Por eso estamos en el Aeropuerto Internacional Viru Viru, esperando su arribo. Según aquí dice que Ismael va a llegar a las 18 horas con 10 minutos. Así que lo estamos esperando, queremos darle su abrazo y decirle que sí, lo logró, cumplió su sueño. Así que lo estamos esperando a él y a su mamá. Ahí está, acaba de aterrizar el avión donde está Ismael. Gracias a Dios, todo bien. Vamos a esperar de que haga su parada y nosotros lo vamos a esperar abajo para que nos cuente todo. ¡Ismael! ¡Wow! ¡Hola, Ismael! ¡Qué alegría! ¡Ese moleta, señora Evo! ¡Ah, usted se la tiene ahí, la moleta agarrada! ¡Ismael, qué lindo! Realmente, vení, vamos para acá porque si no ahorita nos van a retear. ¡Qué lindo verte! Realmente cumpliste tu sueño. Valió la pena este mes que nos pusimos en campaña, que peso a peso estuvimos recorriendo por todos lados, por verte con una gran sonrisa. ¡Felicidades, Ismael, por cumplir tu sueño! Muchas gracias, estoy muy feliz, la verdad, por lo que he cumplido uno de mis sueños y agradecerle todo corazón a toda la población boliviana, ¿no? Que ha puesto su granito de arena y gracias a ella he cumplido mis sueños. ¿Qué tal? A ver, contame, como si no tuvieras nada. Sí, la verdad, no me costó adaptarme, solamente unos ensayitos y, bueno, y lo logramos, ¿no? Para caminar más y vamos a ir adaptándonos más a la próstese. Ahora, ¿seguir practicando, acostumbrarse? Sí, la verdad, sí, es que falta de costumbre, ¿eh? ¿Y ahora, la muleta? La voy a guardar para un bonito recuerdo. ¿Qué querés decir, Ismael? Ya llegaste a tu tierra, llegaste a Santa Cruz. ¿Qué querés decirle a todos esos niños de los colegios que te apoyaron, a la gente de los mercados que te apoyaron, a la gente que estuvo en las calles cruceñas ahí con su pesito? Agradecerles de todo corazón, gracias a ellos que he cumplido de mis sueños y a los niños del colegio, ¿no?, que siguen estudiando. Y, bueno, muchas gracias por su granito de arena que han puesto ahí. Señora Eva, miren, la felicidad ahora de su hijo. A los cinco años, lastimosamente perdió su piernita. Siempre soñó con este momento. Hoy, a los 17, ya tiene su piernita. Es una mamá ahí que estuvo con él todo el tiempo. Sí, gracias, ¿no?, a toda la gente, ¿no? Le agradezco muchísimo que lo han apoyado a él, le dieron ese apoyo a toda la gente. Y gracias a ti, Pau, que hemos recorrido todo el pueblo para juntear para la Astropédica y ya ahorita hemos regresado a Santa Cruz. Eva estaba en La Paz y ahora ya estamos en Santa Cruz. Con mucho cariño, con mucho cariño, señora Eva. Ismael, me emocioné, de verdad que me emocioné al verte caminando sin ayuda de la muleta y esto es solamente un poquito de este nuevo comienzo. Así que, ¿están listos? ¿Estás listo para ir a la casa? Hoy te vas a quedar en la casa de tu tía, vas a contarle la sorpresa. Tenés mucho por contar. Ya mañana te vas a la Comunidad de La Perdida a ver a tu papá. ¿Nos vamos? Vamos. Muy bien, vamos, Ismael. Qué lindo. Y un abrazo especial también a Paula Banegas, nuestra periodista, nuestra compañera, que ha gestionado todo prácticamente, que ha conocido la historia, que le ha dado seguimiento, ha hecho también el trabajo de ir, por ejemplo, con las latitas a los mercados para recolectar dinero, a su camarógrafo, a los editores, a todo el equipo allá en Santa Cruz, aquí también a Sergio Loza, que lo ha llevado a conocer, a Joanita, a los camarógrafos, gracias de verdad a todo el equipo de la Red Bolivisión. Santa Cruz y la Paz. Santa Cruz y la Paz. Sí. Y antes, no quiero olvidarme porque tengo nombres importantes. Antonio Brazos, de Creotec, gracias de verdad, y Sergio Flores, de la Univalle. Exactamente en la carrera de fisioterapia, ¿no? ¿Sabes qué es lo lindo? Que damos a conocer la historia, la presentamos, inmediatamente se contactan, llaman, dicen, yo voy a ayudar, yo quiero aportar como la señora de la tienda, yo le voy a regalar los tenis, como Richard Pereira, yo le voy a regalar la polera, autografiada, Juan Pablo también sé que ha colaborado, así que el equipo de deporte es bien, chicos, bien. Y es así que podemos hacer un mundo mejor. Sí, sin duda. Bueno, así cerramos esta historia, somos el canal de las grandes historias. Exacto. Y nos llena de orgullo verlo a Ismael con esa sonrisa, ¿no? No todo es malo, no toda es información negativa, que esto sube, que las pilas, que eso también vale la pena ver estas historias. Y que le hacen a uno, pues que le sube el ánimo, ¿no? Le accionen, ¿no? Sí. Exacto.